Hola balduferos, bienvenidos a un nuevo tutorial de La Baldufa. Hoy vamos a redecorar nuestro escritorio con tres manualidades distintas. Aprenderemos a personalizar un tablón para nuestras notas importantes, una almohadilla para el ratón y un portalápices. Los materiales necesarios serán pintura, cola blanca, un pincel, cúter, un lienzo, otro pincel, corcho, regla y lápiz. El primer paso que vamos a hacer es recortar el corcho de la misma medida que la parte de detrás del lienzo. Para eso marcaremos las medidas y lo cortaremos con el púter. Una vez recortado de manera que ya nos entra la parte de dentro, con cola blanca, mojaremos todo el corcho y lo pegaremos, lo dejaremos secar hasta que esté 100% seco. Una vez tenemos todo el corcho de cola, lo pegamos y lo dejamos secar hasta que esté 100% seco. Una vez tengamos el corcho ya pegado y seco con el lienzo, vamos a pintar el lienzo. Cada uno puede pintar como quiera, incluso podéis hacer un dibujo si sabéis dibujar. Yo, por ejemplo, voy a hacer formas geométricas. Lo voy a hacer de color rosa, que es el color que le pega a mi taller. Y luego las formas geométricas las voy a hacer con cinta de carrocero. Voy a ir haciendo marcas y luego pintaremos con cinta de carrocero. Una vez pintado, lo dejamos secar antes de quitarle las tiendas. Una vez tenemos ya la pintura seca, vamos a quitar la cinta de carrocero. Y así ha quedado nuestro tablero para poder poner notas inspiradoras, los deberes, cosas urgentes, lo que cada uno quiera. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner unas notas de inspiración y motivación. Luego hay que colgarlo en la pared, pero eso está claro. Los materiales necesarios serán un corcho redondo, tijeras, lápiz, tela, cola blanca y un pincel. El primer paso que vamos a hacer es coger la tela y marcar el círculo de corcho a unos dos centímetros de separación. Y con las tijeras lo recortaremos. En el siguiente paso mojaremos todo el corcho con cola para pegar la tela. Tener en cuenta que solo vamos a tapar la parte de la antena y los bordes. Y ya tenemos hecha nuestra almohadilla para el rato. Los materiales necesarios serán tela, tijeras, regla, lápiz, goma eva, un bote de Nesquid vacío, cola blanca y la máquina de cola caliente. El primer paso que vamos a hacer es coger la medida del bote de Nesquid y marcarlo en la goma eva para forrar el bote de Nesquid de goma eva. Una vez tenemos la goma eva cortada vamos a marcarla en la tela. Vamos a dejar unos dos centímetros para luego hacer el dobladillo. Una vez tenemos la goma eva y la tela cortada vamos a pegarla con cola blanca. Una vez tenemos la cola, pegamos. La parte de dentro de la goma eva, o sea el sobrante de la tela, la pegaremos con cola caliente. Una vez tenemos pegada la tela a la goma eva vamos a proceder a pegarla en el bote. Ya se ha quedado nuestra porta lápices. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho el tablero de cosas urgentes, la almohadilla para el ratón y el porta lápices. Todo con unos tonos similares y estos dos con las mismas telas para que nos quede todo perfecto. Un escritorio renovado. Si os ha gustado y lo ponéis en práctica enrollaros un poquito y mandarnos unas fotos. Poner un me gusta y compartir en vuestras redes sociales. No olvidéis suscribiros al canal de La Baldufa. No olvidéis suscribiros al canal de La Baldufa. No olvidéis suscribiros al canal de La Baldufa. ¡Suscríbete al canal de la goma eva! ¡Suscríbete al canal de La Baldufa! ¡Suscríbete al canal de La Baldufa! Cuando ya lo has hecho... Ya se ha quedado nuestro... ...tablero de... No sé cómo lo habíamos llamado. ¿Al final? ¡Es ese al final no! Ya se ha quedado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de La Baldufa! ¡Hasta la próxima! El adiós nunca lo digo yo.